Tengo a cincuenta en el celito, me quieren ver, menos tú, baby. No es que te quieras joder, pero contéstame en serio. Pa' ver si te puedo convencer, pa' ver si te vuelvo a comer. Dormenle pa' que me llame, aquí te lo quiero meter. Aquí te quiero y si me lo tengo, lo quiero hacer. Aunque ni Marija y yo también tengo mujer, entonces vamos a ver, no te les desprender. Tengo cincuenta en el celito, me quieren ver, menos tú, baby. No te les desprender. No te les desprender.